Hola a todos simios de las cavernas, rompiendo ecosistemas, aquí llega Smixin presentando gameplay de Tsukihime Recordad que en el capítulo anterior, pues casi morimos, Arcway nos trajo a la casa y Hisui nos trajo a la cama Que nos encontró, creo que fue Hisui, nos encontró afuera durmiendo y nos curamos las heridas, bueno nos ayudó Hisui también a curarnos Y ahora vamos a hablar con Akiha, que debe estar bastante enfadada, vamos a ver En la sala de estar, Akiha está sobre el sofá y Hisui está parada junto a la pared Buenos días Nisan, dice ella, vamos a ver En su mirada me dice, estoy furiosa, hombre normal si desaparecemos durante dos días Y volvemos, pues en la noche y todo eso, pues normal que esté furiosa Buen día, Akiha Olvidemos los saludos, por favor siéntate ahí Deseo hablar contigo Nisan Sus palabras son tan vigorosas, no puedo negarme Solemne y calmadamente me siento en el sofá frente a ella Nisan, es muy repentino, pero... ¿Puedo preguntarte sobre tus últimos dos días? A pesar de su educado lenguaje, las palabras de Akiha son sin lugar a dudas una amenaza Pero su Oni-chan no puede contarle semejante historia Sobre eso Akiha... Si... ¿De qué se trata? Lo siento, pero no puedo decirte Crash La tasa de té de Akiha estaba sosten... Que bueno, perdón La tasa de té que Akiha estaba sosteniendo cae sobre la mesa Más bien creo que la dejó caer intencionadamente Akiha-sama Lo siento, Hisui ¿Podrías por favor limpiar esto? Hisui limpia silenciosamente el té derramado y los fragmentos de la... Aparentemente muy costosa tasa de té La observo hacerlo con nerviosismo mientras Akiha me mira con ferocidad Una vez terminada la limpieza, Hisui se va a la cocina ¿Entonces Nisan... ¿Sí? ¿Podría preguntarte de nuevo? Akiha no se da por vencida Puedo sentir su necesidad de sacarme la historia sin importar qué Pero aún así no creo que pueda hablarle sobre eso Por supuesto, no solo por mi bien, sino también por el de ella No, sin importar cuántas veces me preguntes No te lo puedo decir Lamento haberte preocupado, pero no puedo hablar sobre eso Aunque lo lamente... Bueno, aunque lo lamentas No puedo decirlo Nisan Correcto Lamento no haberte contado y no poder hablar sobre eso Pero no he hecho nada malo en los últimos dos días Bueno, técnicamente... No he hecho nada malo, ¿no? No Así que vamos a continuar No quiero... No quiero siquiera pensar que eso fue algo malo Bueno, es lo que yo decía Eso es cierto Aunque los dos días fueron simplemente de matar o ser matado Quiero creer que hice lo correcto Lo hice para ayudar a Arquaid Pero sobre todo, no me arrepiento de matar a ese monstruo caníbal Por lo menos, no habrá más víctimas asesinadas al ser chupada de su sangre Lo siento, Kija Lamento preocuparte, pero por favor, no me preguntes más A Kija mirar fijamente mis ojos Por un rato, ella permanece de esa manera Entiendo Pensándolo bien, debes tener tus razones Así que ya no insistiré más, Nisan Lo siento Gracias por comprender Comprendo Entonces no preguntaré más Pero por favor, abstente de hacer algo como eso nuevamente Nisan, eres el hijo mayor de la familia Togno Si no comprendes mejor tu posición Será muy preocupante Oye, eso no tiene nada que ver con esto Además, tú eres la sucesora de la familia Togno Así que en realidad no importa lo que yo haga Estás tan preocupada por el futuro de la familia Togno Deberías conseguirte un esposo apropiado Para la casa Togno Bueno Por alguna razón, a Kija queda en silencio ¿Qué sucede? ¿Te sientes bien, a Kija? No es nada Si tienes tiempo para preocuparte por mí Por favor, préstate más atención a ti mismo Tienes tu anemia crónica para preocuparte, Nisan Bueno, es verdad Bueno, es verdad que me desmayo frecuentemente por anemia En fin, por favor no salgas solo de la mansión muy a menudo La ciudad es peligrosa recientemente Alguien como tú que vaga por ahí aturdido Está pidiendo ser atacado por ese asesino en serie ¿Asesino en serie? Oh, esos asesinatos en serie Los asesinatos en serie de los que... Nueve víctimas fueron encontradas La sangre fue extraída de sus cuerpos Así que lo llaman el vampiro de los días modernos Pero... Ah, no hay problema Esos incidentes nunca volverán a ocurrir ¿Eh? Significa que el vampiro ya no está por aquí Este asesino ya fue capturado ¿En serio? Nisan, ¿cómo sabes eso? Bueno, lo vi por casualidad Pero de seguro Estas cosas no sucederán de nuevo Sí, al menos ya no habrá más personas asesinadas por NRVNQSR Esos dos días que pasé con la Kuwait Sucedieron tantas cosas que en realidad no pude decir Que está bien y que está mal Pero la simple verdad permanece Puedo decir que todo fue con la mejor intención ¿Nisan? ¿Qué sucedió? De repente te ves muy feliz Aquí ya mira mi rostro extrañamente No es nada Solo sentí que finalmente todo Todo ha terminado Una sonrisa se desliza inconscientemente sobre mis labios Mientras respondo Perdón si hay partes que no las leo bien Pero hago lo que puedo Así que vamos a continuar Son las 7 y media Akiha se fue 20 minutos antes más temprano que yo En auto Después de comer el delicioso desayuno de Kohaku-san Decido dirigirme hacia la escuela Hisui me acompaña hasta la verja Llevando mi maletín Bien, ya me voy Gracias por acompañarme, Hisui Ya pude retirarse Hisui me entrega mi maletín silenciosamente Shiki-sama, como a qué hora regresará ¿Tampoco confías en mí? ¿Estás bien? Definitivamente estaré de vuelta durante la tarde Entiendo Entonces por favor tenga cuidado en el camino Hisui hace una profunda reverencia Sintiéndome un poco avergonzado por eso Dejo la verja de la mansión En la intersección solo están las figuras de mis compañeros Estudiantes de secundaria Ninguna mujer joven sentada en la barandilla como en aquella ocasión Bueno, por supuesto Probablemente no volveré a verla jamás Primero que nada su objetivo era ejecutar al vampiro Y con RR... Perdón R... no NRVNQSR Aún me cuesta un poco leer ese nombre Muerto No es razón para que permanezca aquí por más tiempo Solo un poquito En mi pecho Cosas como arrepentimiento y afecto persisten En verdad que solo trajo problemas Pero aún así Fue divertido estar con ella ¿Qué? ¿Acaso soy estúpido? Casi me asesinan ¿Qué parte de eso me haría sentir? Afecto persistente Las heridas de la noche aún duelen Recuerda cuando casi te convierten Te convertiste en la comida de NRVNQSR Aún muerto siguen diciendo ese nombre Pero bueno, vamos a continuar Ciertamente no quieres que algo como esa suceda de nuevo La campana de la escuela Repica Mierda Llegaré tarde Sacudiéndome mis opciosos pensamientos Corro hacia la entrada de la escuela Hombre, pues yo siendo él No me preocuparía mucho de llegar tarde Ya que lleva dos días sin ir a la escuela Un día más No le haría nada Pero bueno Entro volando a mi salón de clases Falta en cinco minutos para las clases Así que hay mucho ruido aquí dentro Respiro y me dirijo hacia mi asiento Con tanto tiempo de sobra No necesitaba correr en absoluto Hola, duque de la delincuencia Detrás de mí escucho la voz que nunca Han sido escuchar ¿Qué está pasando, Togno? Nunca escuché que faltaras a clases Es un gran problema Tienes que decirme cuando faltas a la escuela Y vas a jugar Arihiko dice esas absurdas palabras Con una expresión increíblemente feliz ¿Por qué tendría que decirte cuando no asisto a la escuela? No es obvio Cuando no apareces tampoco lo haces en pay Así que es malo a menos que Piensen algo por adelantado ¿Qué es malo para este sujeto? Pero en serio ¿Qué sucedió? Desde la escuela media Has tenido anemia Pero nunca faltaste a clase Bueno Usaste ese truco genial muchas veces Retirándote tan pronto como llegabas Algo parecido a eso Llegué hasta la intersección Y me sentí mal Así que volví a casa Perdón Yumi Kisa Yumi Suka Perdón por leerlo mal Y tú han estado actuando como malos estudiantes últimamente Bueno Soy culpable del cargo Pero sucede algo con Yumi Suka-san Ella Ha estado ausente últimamente Siempre fue un estudiante modelo Y creo que puede haberse estresado Pero apuesto a que no puede aumentar la apuesta Porque tiene una mala mano Perdón No sé quién es Yumi Kusa Creo que se llamaba Pero bueno Supongo que lo veremos pronto O me estoy olvidando de ella O no la hemos conocido todavía Pero vamos Las palabras de Arejiko Son siempre tan únicas Suena la campana de la tutoría Bueno Me marcho Ya que faltaste el sábado Asegúrate de estudiar mucho hoy Arejiko abandona el salón de rápidamente En otras palabras Va a faltar a clases hoy Uff Perdón por si leo algo mal Ya lo repito otra vez Las clases de la mañana finalizan Con la campana anunciando la hora del almuerzo La mitad de la gente en el salón de clases desaparece Bien Entonces ¿Qué debería hacer? Arejiko no está aquí Así que debería tomarme mi tiempo y almorzar Oh Ella es Dogno-kun ¿Estás solo? Sí, senpai ¿Viniste aquí para comer? Eh Sí Pensé en almorzar con todos Y viene aquí rápidamente Pero Ella observa Sin ninguna advertencia Ella mira mi rostro atentamente Eh No sé qué está pasando Bueno, no sé qué está pensando Perdón Pero se acerca a mí repentinamente Oye Senpai Ella está justo a mi lado Casi a la distancia de un abrazo Algo estaría mal con mi corazón Si no estuviese latiendo rápidamente Eh Senpai no dice nada Solo se perca... Perdón Solo se paró a mi lado Y olfatea Eso no creo que sea muy normal Pero bueno Uff ¿Qué está haciendo? Senpai Entonces Se aparta Eh Senpai Dogno-kun ¿Sucedió algo? Me pregunta con una mirada seria Para ser franco No sé qué está pasando Eh ¿Cómo qué? Eh No sé No sé Pero por eso pregunto Ella me mira como si estuviese enfadada Nada Estoy como siempre ¿Me veo extraño el día de hoy? Eh Tampoco estoy segura Solo se me ocurrió Quizás estabas imaginando cosas Eh La de mi cabeza confundido Bueno Vamos a almorzar ¿Vas a comer en la cafetería hoy? No Dogno-kun Si no nos apresuramos Todos los asientos serán ocupados Ah Sí Vas a comer en la cafetería también Senpai Sí Hoy quiero comer algo bueno Ella sonríe Y tira de mi mano Mientras comienzo Bueno Comienza a caminar Mi voz se me seca mucho Pues no sé por qué Al final Hablo con Senpai Sobre el festival atlético Dentro de dos semanas Y el festival cultural Inmediatamente posterior Durante el almuerzo Para ser sincero Que Senpai diga Quiero comer algo bueno Y ordena curry Deja una mayor impresión En mi mente Que todo sobre lo que hablamos Hombre pues el curry es bueno ¿no? Las clases terminan Al igual que la escuela Bien ¿Qué debería hacer ahora? Y tenemos tres opciones Tengo que decir Que este juego No me da muchas opciones Pero la historia Está interesante Así que Vamos a ver Que cuáles son las opciones Dame un segundo Que respire hondo Bueno Que trague saliva Mejor dicho Que se me seca la voz Perdón Y vamos a ver Que cuáles son La número uno Adentrarme en la ciudad Y buscarla Buscar a quién Arcwait Bueno La número dos Distraerme en el salón de clases La número tres Regresar a la mansión Y descansar Vale Yo elegiré Eligiré a la uno Porque parece ser la más divertida Pero Si no hacemos la tres Hisui se enfadará Porque dijimos que Bueno Dijimos Volveremos En la tarde Es seguro Y Ya es de tarde Mirad la luz del salón Así que si no volvemos Hisui se enfadará Pero Pero Quiero Quiero buscarla Así que vamos a elegir la uno Espero que sea Arcwait Adentrarme en la ciudad Y buscarla Pago por la ciudad Sin rumbo fijo Darme un segundo ¿Por qué demonios estoy caminando aquí sin ninguna razón? ¿Eh? Ah Es solo un error No hay manera Manera de que aún esté por aquí Y no es que tenga alguna razón para hablar con ella Entonces ¿Por qué pensé que era ella? ¿Por qué estoy caminando inútilmente por la ciudad? Tengo que volver a la mansión Sacudo mi cabeza Como tratando de aclarar Aclararla De una borrachera Y le doy la espalda A la inexistente Ilusión de Arcwait Hmm Entonces volvimos Sí Subo por la colina Y me acerco A la mansión Después de caminar Un poco más Veo a Hisui parada Solo en frente De la verja principal Me pregunto ¿Qué estará haciendo Hisui? Bueno Creo que te está esperando Lealando mi cabeza Me dirijo hacia la verja Hisui se percata De que estoy aquí Inclina su cabeza Bienvenido a casa Shiki-sama Ah sí Gracias Hisui Apenas puedo responder Ya que estoy desconcertado Por la Respetuosidad De todo esto Hmm ¿Estabas esperando A que volviera a casa? Sí Saludar a Lamo Es la obligación De un sirviente Respondiendo con Practicidad Ella ni siquiera Pestañea Hmm Hisui Estoy muy feliz De que me esperases Para saludarme Pero no hay necesidad De que esperes fuera Regresaré por mi cuenta Así que puedes saludarme Cuando te Percates de que he vuelto Hmm El rostro de Hisui Se escurece ligeramente O tal vez Tal vez me estuvo esperando De esta manera El sábado Y el domingo Hisui Hmm Entiendo A partir de mañana Esperaré su regreso En el vestíbulo Hisui Hace una pequeña reverencia Y abre la verja Verja de la mansión Perdón Se da la vuelta Mientras lo hace Suspiro Por alguna razón La atmósfera No es exactamente Propicia Para conversar Hisui Cierra la verja Después de verme pasar Entonces camina silenciosamente Hacia la entrada Para abrir la puerta Y me guía Hasta el vestíbulo Llego a mi habitación Akiha aún no regresa De sus lecciones Kojako-san Está preparando la cena Y Hisui Está limpiando la mansión Cielos No hay nada que hacer Bueno Hay una gran montaña De estudios Repasos Y memorizaciones Que un estudiante Como yo Estudiante Estudiante Perdón Estudiante como yo Tiene que hacer Pero simplemente No tengo ganas De hacer nada De repente El rostro de Arquate Pasa rápidamente Por mi mente Sea buena o mala Probablemente Es solo una reacción Al loco par de días Que acabo de vivir Quizás distraerme Aquí en mi habitación Sea buena idea Así que Descansaré Mi mente Y mi corazón Bueno Pues vamos a descansar La mente y el corazón Después de Perdón Es que tengo la voz Un poco seca Darme un segundo Ahora sí Después de cenar Solo en el gran comedor Kojaku-san Trata mis heridas Y regreso A mi habitación Ha rimado ¿no? A Geija No llegó a tiempo Para la cena Aparentemente Su lección Iba a durar Un rato más Así que decidió Comer fuera De casa Son más de las 10 De la noche Ahora Es demasiado temprano Pero ya que estoy Exhausto Debería dormir Temprano Esta noche ¿A qué horas Dormí vosotros? Yo me duermo Como a las 2 De la tarde De la tarde No, de la noche Bueno, no importa Mi cuerpo Está exhausto Pero no puedo caer En un profundo sueño Las heridas Por todo mi cuerpo Pican Y despierta mi mente Como si Como Perdón Y despierta mi mente Que trata de dormir Acostado en la cama Miro mi reloj Reloj Son más de las 3 de la mañana Ya son 5 horas De descanso Insatisfactorio A mi me ha pasado eso La verdad Es que a veces No puedo dormir Pero Y miro el reloj Y han pasado un montón De horas Maldición No puedo dormir No ser capaz De dormir Cuando quiero hacerlo Es como una tortura Tic 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 El sonido De una de las agujas Del reloj Me pone de los nervios De punta Tic 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 Creo que escuché algo mezclado con el tic tac Sonó como si la puerta fuese abierta Pero ¿Quién vendría a esta hora? Tap 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 No No hay equivocación Alguien entró en la habitación Y se está acercando a mí ¿Quién es? Si alguien viniese a esta hora Sería Vale Hablando por lógica Yo diría que Es Akiha Porque ella Estuvo tarde en la elección Y no pudo hablar con nosotros Y se quedó a cenar fuera Así que nosotros Nos fuimos a dormir temprano a la cama Y no la pudimos ver Así que ¿Quién está preocupada por nosotros? Y viene a vernos Esa sería la opción lógica Si es Senpai La descarto Creo que no puede ser Y Arc-Wade No sería lógico Pero yo quisiera que fuera Arc-Wade Así que vamos a elegir la 1 La número 1 Arc-Wade Oye, Shiki Despierta Escucho una voz junto a mi oído Anoche la voz que escuché hasta ¿Eh? Anoche la voz que escuché hasta quedarme dormido La voz que no puedo olvidar Ah, Arc-Wade Me siento en la cama Y miro alrededor de la oscura habitación Buenas noches Ok, Arc-Wade está aquí Ya pensaba que no la veríamos más Pero Está aquí Espero que no sea un sueño Y voy a dejar el capítulo Perdón Voy a dejar el capítulo por aquí Para dejar un poco así Y le intriga Y bueno Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Si tenéis alguna sugerencia O algo Algo Y si os ha gustado Darle like Comentar, compartir Si podéis Y muchas gracias por verlo Adiós Adiós Y espero que continuéis con la serie Que estará interesante Adiós Adiós Gracias.